Bienvenidos a Meteo Windy. Queremos que estéis pasando un bonito día de sábado y si bueno si nos veis mañana domingo pues que paséis un bonito día de domingo. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de por una parte de sobre todo el pronóstico para mañana día 9 de agosto pero queremos que el protagonista hoy sea un poquito el viento. Queremos explicaros dos cosas relacionadas con el viento. En primer lugar hablaremos un poquito de cuál es la situación actual y veremos por qué hay tanto viento en toda la zona últimamente que está aquí en el centro del Caribe. Ahora lo vamos a ver más detenidamente en el mapa del viento y luego al final del vídeo vamos a explicar una pequeña curiosidad como la zona de convergencia intertropical de la cual estáis muy acostumbrados a hablar pues es una zona que la podemos identificar fácilmente con la capa de viento y luego veremos al final cómo incluso esa zona de convergencia intertropical pues le daba ciertos problemas a los famosos navegantes de la edad media los conquistadores famosos españoles y portugueses cuando iban en sus viajes hacia el nuevo mundo pues a veces se encontraban que encontraban ciertas zonas de esa zona de convergencia en la cual prácticamente no había nada de viento y sus bancos y sus barcos se quedaban parados prácticamente semanas ahí en medio del atlántico. Veremos precisamente esas zonas que bien se ven con windy.com. Así que vamos a empezar con el pronóstico en primer lugar mirad si veis el mapa que tenéis a continuación estamos viendo cuál ha sido la situación de las 12 últimas horas en las que destacamos dos cosas lo vamos a parar ahora y veréis como por la parte del del caribe oriental estáis viendo esta masa de nubes claramente como ha producido pues precipitaciones por toda esta zona de las antillas menores y luego sobre todo a toda esta zona que veis aquí también de nubes que se están estancando contra las costas principalmente de nicaragua honduras belice etcétera de hecho estar van a ser las protagonistas prácticamente del día de mañana como vais a ver a continuación bien vamos a pasar a lo que nos dice en primer lugar el centro nacional de huracanes porque como sabéis había una perturbación en la zona del atlántico pero que cada vez todavía tiene menos menos interés ahora veis que el porcentaje de que esto se desarrolle más acentuadamente de un 0% o sea que prácticamente esta perturbación va a desaparecer ya y no hay perspectivas para la zona del caribe ahora mismo nada preocupante sin embargo en el pacífico este aquí sí que tenemos una posible depresión tropical porque está ya muy cerca de formarse esa depresión tropical y veréis cómo va a afectar probablemente a la zona de la costa del sur de méxico del pacífico de hecho ya está afectando por ejemplo vientos más fuertes por toda esa zona pero bueno todo esto lo vamos a hablar luego después en el vídeo que vamos a hacer para el pronóstico de méxico pero parece ser que esta perturbación no va a afectar a los países que ahora mismo están a la zona del caribe o tampoco a el salvador así que de momento para el caribe no hay ninguna preocupación de ciclones o de huracanes bien vamos a pasar ahora lo que es el pronóstico para para mañana mirad si vamos en primer lugar al mapa de pronóstico extremo y lo ponemos para mañana día 9 en primer lugar lo que nos llama la atención como veis es toda esta zona de viento claramente más superior a lo que sería la normal y como principalmente a donde va a atacar más como veis es a la zona de la costa de nicaragua y a toda la zona de la costa de noruega y de belice son las zonas en las que el viento se va a intensificar más mirad por ejemplo si ponemos las rachas de viento ahí lo tenéis veis como las rachas de viento se van a intensificar en toda esta zona y la pregunta que surge es por qué porque hay tanto viento ahora mismo en esta zona del caribe pues mirad la razón es muy sencillita ponemos el mapa de presión ponemos las isobaras y esta es la razón veis aquí tenemos una una baja presión justo en en la zona de colombia como estáis viendo y también de panamá que cuando lo ponemos en contraposición con el anticiclón que hay aquí en las azores vemos que aquí tenemos presiones altas veis y aquí tenemos una presión baja bueno ese contraste ese contraste de presión entre la presión alta del océano del atlántico que tiene por mil veinte milibares por ejemplo en esta parte y esta presión de mil nueve que hay aquí es la que hace que en toda esta zona donde las isobaras están más juntas haya este viento más fuerte así que estos cambios de presión son los que están provocando que en toda esta zona como estáis viendo es donde realmente aumente el viento que va a ser el protagonista como se estaba diciendo para el para mañana sobre todo también en la zona de nicaragua que donde va a estar más fuerte con rachas de 50 kilómetros por hora o también en la zona de honduras y de belice bien dicho esto porque como veis prácticamente en otras zonas el viento no va a ser tan fuerte vamos a pasar a las temperaturas las temperaturas que se esperan para mañana en toda esta zona del caribe vamos a poner el mapa del pronóstico extremo vamos a poner el mapa de temperaturas y veis que si recordáis os decíamos ayer vamos a quitar las isobaras os decíamos ayer que por la zona del caribe oriental estaban aumentando las temperaturas bueno pues toda esa zona de temperaturas más altas se van a extender ahora hacia la parte occidental como estáis viendo de tal manera que de nuevo sigue la zona del este de cuba con temperaturas más altas de lo normal y también en la república dominicana como estáis viendo sin embargo en la zona belice yucatán honduras nicaragua sigue todavía las temperaturas un poquito más frescas pero veis que aumentan veis que aumentan en toda la zona de panamá costa rica el salvador y guatemala también en la zona del norte como veis aquí de venezuela caracas y en la zona de de colombia también aumentan las temperaturas para mañana vamos a ver algunas de esas temperaturas para mañana por ejemplo podemos empezar pues por la habana vamos a empezar por aquí para mañana se esperan por ejemplo en la habana como lo ves 30 grados en belmopan en la capital de belice pues ahí tenéis 28 grados tegucigalpa en honduras tendréis 24 grados de máxima managua 31 grados barranquilla aquí la temperatura va a ser un poquito más superior 31 grados en comparación con lo que es habitual para para esta época del año caracas vamos a ver si se ha marcado caracas ahora sí 25 grados santo domingo 31 grados y san juan de puerto rico 31 grados bueno pues estas son las las temperaturas que vais a tener para para el día de mañana que como veis sobre todo la zona del norte del caribe es la zona que va a tener temperaturas más elevadas de lo normal y en cuanto a las lluvias pues lo que os decía principalmente en la zona veis aquí la zona de nicaragua honduras y belice junto con la zona de costa rica va a ser la zona en la que las precipitaciones mañana sean o puedan ser abundantes por ejemplo si ponemos el mapa de lluvias vais a ver como estas zonas veis aquí perfectamente las tormentas eléctricas que se van a formar toda la zona de costa rica panamá más más que sobre todo la zona del oeste y luego también por otra parte por la zona de como veis aquí yucatán etcétera pero sobre todo la zona la zona como veis aquí de nicaragua tal vez sea la zona junto con honduras la que tiene que tener más cuidado junto con costa rica porque puede producirse tormentas fuertes de hecho si ponemos la acumulación de lluvias que se esperan para mañana vamos a ponerlo vamos a poner aquí el mapa lo aumentamos un poquito el zoom aquí lo ponemos ponemos la acumulación de lluvias y veis que para mañana esta zona una vez más es la región que va a tener precipitaciones más abundantes se pueden caer 24 litros en ciertas zonas o aquí en la zona de guatemala en su frontera con belice hasta 35 litros se pueden esperar en las próximas 24 horas así que atentos a toda esta zona principalmente porque donde van a caer más lluvias también alguna parte de esas lluvias caerá en la zona del sur de las antillas menores puesto que esa zona de que hemos visto esa depresión o esa baja que había en esta zona se va trasladando poco a poco hacia el interior del caribe así que en resumidas cuentas lo que podemos decir es temperaturas altas en la zona del caribe viento fuerte en la zona de nicaragua y honduras y precisamente por ese viento fuerte que se concentra en esa zona de la costa atlántica pues es donde se van a concentrar también las precipitaciones y ahora quería pasaros al tema del viento que os decía anteriormente que es la curiosidad de este vídeo de de hoy mira si ponemos un poquito menos de zoom vamos a poner un poquito menos de zoom ahí está y vamos a poner el el modelo jefe es mirad la curiosidad que se ve ahora mismo en este en este mapa veis unas líneas verdes claras verdad ahí las tenéis veis esta línea verde clara y veis esta que no están tan uniforme como las otras bueno que son estas líneas verdes claras bueno pues son zonas donde prácticamente hay poquísimo viento porque porque la zona de convergencia intertropical es decir aquí veis como los vientos del sur por ejemplo en esta zona del pacífico chocan con los vientos del norte aquí igual vientos del sur chocan con vientos del atlántico del norte o aquí igual veis en la zona del atlántico vientos del sur de los alisios chocan con los alisios del norte qué pasa que cuando dos fuerzas contrapuestas como son los vientos del norte y los vientos del sur chocan entre sí pues se anula se anula la fuerza por tanto en el centro donde hay se produce ese choque los vientos prácticamente están en calma bueno esto indica claramente que estas zonas que estáis viendo prácticamente hay muy poco viento mirad por ejemplo cuatro kilómetros por hora dos kilómetros por hora bueno esto es una curiosidad porque muchas veces en la antigüedad sabéis que los famosos conquistadores verdad de portugal y de españa salían del golfo de cádiz iban con sus barcos a las canarias intentaban conger los vientos alisios para que les llevara hasta el nuevo mundo bueno pues a veces cogían zonas de este tipo que se ven aquí en zonas de calma y que les hacía pues que a lo mejor pudieran estar semanas prácticamente ahí tranquilamente en el mar porque no había ningún tipo de viento y el barco no se movía es decir que a veces estas zonas que estamos viendo aquí que son las zonas de la convergencia intertropical veis que son las zonas donde convergen perfectamente los vientos alisios se ven muy bien en windy gracias al mapa de vientos y eran las zonas en las que algunas veces pues estos barcos pues prácticamente se quedaban totalmente atrapados en estas bolsas de podríamos decir de no aire y en el cual pues se tenían que quedar ahí durante semanas por lo tanto es una simple curiosidad que quería mostraros de por qué algunas veces en la antigüedad los navegantes tenían que vigilar muy bien a dónde iban con sus barcos para que no se pudieran quedar atrapados con este tipo de zonas de poco viento pues no era nada más que esto muchas gracias por vuestra atención nos estáis apoyando mucho desde el caribe el vídeo de ayer tuvo muchísimas visitas os lo agradecemos mucho y espero que os haya ayudado mucho también con el tema que dijimos del radar y bueno y la curiosidad de hoy espero que también os haya simplemente pues hecho aprender un poquito más acerca de por qué veis estas líneas verdes por ejemplo en la zona del viento y es simplemente porque el viento está totalmente en calma en esas zonas debido a esa convergencia que se produce de los alisios espero que podáis disfrutar de este fin de semana y hasta otro vídeo